Quisiera andar por las nubes para bajarte en un cerro Para ver si así comprendes dueña de mi alma cuánto te quiero Quisiera estar en tu pecho y saber por qué suspiro Ya comienza el camino hacia la iglesia para festejar a la Virgen del Refugio Aquí en Potrero, San Luis Potosí, miren nada más Los caballerangos, miren nada más Esta es la tradición de aquí de San Luis Potosí, de Potrero Hoy nada más con la tambora, hoy nada más Con toda la música, toda la algarabía Se siente En el sombrero, en las botas Ahí está El sombrero, el sombrero, el sombrero Se cayó el sombrero, amigo Ahí le va Eso Tierra, pariente ¿Quiénes? ¿Pándo ganó? ¿Pándo ganó? Ya andas equilibrado aquí el caballo Es camino hacia la iglesia de aquí de Potrero Vecinos Los diferentes pueblos de aquí de San Luis Potosí Se reunieron para juntos asistir a la gran ceremonia en honor a la Virgen del Refugio Aquí en Potrero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!